Por la vida a lo del viento Con esta copla de arena Mi voz de escena le da por cantar Dentro de mi alma chayera Me tiembla en chilera Diablitos de atar Ay, vidalita del viento Déjalo al intento Que vuele no más Que no rollera la ausencia Porque su carencia No quiere olvidar Ay, vidalita del viento Puro sentimiento Es mi carnaval Con la lojita fiestera Se vuela mi pena La suelto nomás Y esta vida la del viento Me lleva hasta el tiempo De mi vida leal Coplita concertadita Redonda y cortita Redonda y cortita Que se echa a rodar No quiere olvidar No quiere olvidar Ay, vidalita del viento Puro sentimiento Es mi carnaval Puro sentimiento Es mi carnaval Puro sentimiento Y esto va... Contenta... Es mi carnaval